Música Bueno, decirles que se llevó a cabo la sesión de la Comisión Permanente Estatal con una muy buena respuesta, diría yo y ya tienen ustedes un comunicado oficial, un boletín oficial donde prácticamente estamos especificando dándoles realce a los puntos que nos interesa comunicar yo simplemente les diría sin extenderme que es una muestra de que estamos haciendo un trabajo muy responsable que en esta Comisión Permanente y en los órganos de gobierno del partido prevalece el diálogo, prevalece la unidad y que estaremos haciendo un esfuerzo diario porque esto siga así porque me parece también que la sociedad está esperando que podamos tomar decisiones lejos y alejados de turbulencias alejados de conflictos y que demos señales adecuadas para que los procesos den como resultado buenas propuestas, buenos candidatos y respuestas a la situación que estamos viviendo en el entorno nacional y en el entorno local entonces simplemente decirles, insisto sin extenderme que mi reconocimiento a todos los comisionados que es un ejercicio que tuvimos que demuestra la responsabilidad y que estaremos a la altura de lo que está necesitando la sociedad guanajuatense y que estaremos a la altura de la problemática de Guanajuato y del país para dar resultados estaremos dando pasos con esto ustedes saben que no solo son las decisiones respecto a los métodos de selección sino que traemos temas muy importantes como el tema de la plataforma electoral entonces vamos paso a paso y mi reconocimiento para todos los comisionados integrantes de la Comisión Permanente Humberto, ¿realmente la designación garantiza que no haya conflictos ni turbulencias a la hora de designar un candidato? ¿O sea, realmente con esto se garantiza que no haya inconformidades internas de los militantes? A ver, yo les diría que como todo proceso humano y como todo proceso político puede tener algunos aristas de inconformidad acuérdense ustedes que mayoría no implica unidades de uniformidad pero en este caso la Comisión votó por unanimidad un proceso que será propuesto a la Comisión Permanente Nacional y que esto revela pues que la intención es que sí vayamos en ese sentido y que podamos sacar los procesos de una manera que sea bien vista por toda la militancia ¿Pero qué decir por ejemplo del anterior proceso bueno, de la determinación para la designación de la elección de gobernador? Hubo por ahí algunas inconformidades ¿Qué pasa con esto? ¿Ya se han hablado dentro del mismo Consejo? No, bueno, ustedes se dieron cuenta que en la propia sesión de Consejo donde vino la ratificación del acta todo salió muy bien a mí me parece que las únicas diferencias que se dieron en ese momento y no tiene sentido regresar hasta allá no fue en temas de diferendos respecto al método fue simplemente porque no estaba acordado dentro de los puntos del orden del día entonces no tiene sentido insisto, volver atrás en esto creo que las decisiones han venido saliendo en los dos órganos colegiados y que vamos adelante ¿Cuánta fue la asistencia? ¿Cuántos fueron los miembros del comité? Ay, perdón fueron 34 de los 20 necesarios o sea, muy conexión ¿Sí? Oiga, ¿te puedo comentar un otro tema? También es del partido Ricardo Ortiz, presidente de Irapuato es un llamado a la dirigencia que se depuren a la militancia en el sentido en el que se garantiza que la militancia no participe con otros partidos pues apoyándolos para contener por algún puesto de elección titular o más que le hiciera saliendo ¿Qué visión es la de esto? Bueno, pues ahí está muy sencillo este es un asunto que está contemplado en nuestros ordenamientos y en nuestros estatutos esta dirigencia ha hecho más de 96 procedimientos cuando hay alguna evidencia o algún señalamiento claro respecto a alguna participación de militante en alguna otra campaña con otro partido entonces esto está muy claro digo, no es un tema nuevo no es un tema que tengamos que estar abordando queda perfectamente especificado cuál es el tratamiento y el comportamiento que hay cuando esto sucede yo estoy convencido que más que eso suceda vamos a ir a una opción de un frente muy amplio con convicción para ir trabajando buenas propuestas hacia afuera Presidente, en el caso de los alcaldes que han manifestado su intención de reelegirse ¿cómo se va a determinar si son designados candidatos o definitivamente no? ¿habrá alguna encuesta a la ciudadanía para ver si están bien evaluados si la gente volvería a votar por ellos o tienen pensado otro tipo de método? No, yo les diría que son una serie de factores no es solo único el que determinará obviamente se estarán haciendo mediciones se estarán viendo una serie de ítems que tienen que ver en relación institucional con el partido lo que ha sido su relación con la institución lo que ha sido su relación con el cabildo una serie de cumplimientos respecto al propio cabildo azul en fin obviamente que contará mucho la opinión ciudadana como están evaluados y los resultados entonces no es un solo componente lo que determinará los alcaldes que han bueno que traigan su carta no tienen garantizado o sea ellos no tienen garantizado que van a volver a repetir siendo candidatos no entremos en polémica acuérdense que la reforma constitucional establece muy claramente en la exposición de motivos que el beneficio es para el elector más que para el representante popular y así lo estaremos asumiendo gracias